muy buenas tardes amigos y seguidores del canal 47 en esta ocasión realizamos un recorrido debido a las intensas lluvias por el río de san pedro mixtepec y al final también unas imágenes del río de la reforma mixtepec comentarles qué ambos ríos están a su máxima capacidad y eso nos da mucha alegría pero también queremos dar algunas recomendaciones sobre todo para que evitemos cruzar algún río o arroyo si vives en algún lugar cercano pues también evacuar para evitar poner en riesgo a nuestras familias y sobre todo a los adultos mayores y personas con discapacidad los dejamos pues con las imágenes es el reporte muy buenas tardes